Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen porque esta sala está súper, súper sucia, así que tenemos muchas, muchas cosas que hacer el día de hoy. Y aquí viene mi compañero. Le corté ayer el cabello, pero creo que me faltó cortarle un poquito aquí. Ahorita también se lo voy a estar emparejando porque sí está medio chueco su corte de cabello. Y al menos ya no han saltado greñudo que eso es lo importante y más con estos calores. Así que, ¡comenzamos! Y les muestro cómo se ve la sala. La verdad es que esta tela se nota mucho cuando está sucia. Igual aquí lo manchó de plumón. Esa quién sabe si vaya a salir esa mancha. Y por aquí también anduvo tirando como leche. Ya saben. Y eso, aunque esté la funda en encima. La verdad, la funda ya lleva como dos días ahí afuera y no se alcanza a secar porque ha estado llueve y llueve. Espero, ya la volví a meter a lavar, espero que sí se seque. Pero pues mientras voy a estar haciendo esta limpieza, les voy a mostrar cómo yo lavo mis sillones para que queden súper limpios. Y ya de este lado, pues ya tengo aquí lo que voy a estar utilizando, que voy a ponerle agua, un poquito de oxyclean. Y me gusta ponerle jabón para trastes. Y le voy a estar colocando una media cucharadita de oxyclean. Y este, jabón para trastes. Porque ese sillón sí, la verdad, debe estar súper súper sucio. Y este, aquí ya no, ya sacó las esponjas, esas están nuevas. Así que voy a estar utilizando una para poder este, como lavar eso. Y lo que voy a estar haciendo es hacer este, espuma, porque lo que queremos no es tanto este, pues estar como empapando todo el sillón, más bien que con la pura espuma ir sacando toda la este, la mugre que tiene. Y así ya tenemos espuma. Y esta ya la estuve aspirando el día de ayer, así que, pues ahorita, yo estoy llenando a través de pelos, pero bueno, vamos a limpiarla. Y bueno, a pesar de que el día de ayer lo estuve limpiando, aspirando, esto no dura, limpio mucho tiempo. Así que, al paso primordial para limpiar tu sillón, pues es aspirarlo. Si tienes aspiradora, trata de aspirarlo súper bien, para que le quites la mayoría de la mugre o el polvo que está ahí. Porque al momento de mojarlo, pues no queremos que se vaya a hacer como un lodillo que sea más difícil de quitar. Así que, recomendable sacudirlo o aspirarlo lo más que se pueda, para que quede lo más limpio posible. Y ahora sí, pues ya le quité todo el polvo, ya la aspiré, y pues se notan ahí más las manchitas que tiene. Así que vamos a estar y empezando a limpiar, para que pues tenga toda la tarde, para que se acabe de secar. Y ahí se nota que se tiró, ahí fue donde se tiró la leche. Y solo con la espuma, que no lleve tanto exceso de agua, pues vamos a empezar a tallar, para ir sacando pues toda la mugre. Y miren que sí va a salir bastante mugre de aquí. Hace unos semanas lavé la cabecera y de esta casi no salió mugre, pero de esta sí van a notar que tanta mugre va a estar saliendo. Y pues el principal objetivo de tallar con jabón, este, con la esponja, y si notan lo estoy haciendo con la parte que no, este, pues raya mucho o no talla, o la que es como más esponja y no fibra, para que tampoco tengas que dañar, este, las fibras de tu sillón. Y sobre todo, pues esto es para que se empiece a ir aflojando pues toda la mugre que está ahí, para ahora sí al final, y ahora sí nada más con un trapo, ir, este, quitando todo el excedente del jabón, e ir quitando también con esto, pues toda la mugre que se va acumulando. Y pues si tu sillón es de tonos como más claros y tienes como alguna mancha en específico, como la mancha que hay de este, de plumón, pues te aconsejo primero tratar esa mancha y posteriormente pues hacer como la limpieza del sofá, para que ese mismo pigmento pues no lo lleves a todo el sillón. Y también, este, trata de este, que se humedezca por completo, no lo hagas por partes, porque en telas que son sobre todo como claras, al hacerlo solamente o desmanchar por partes, lo que vas a ocasionar es que se va a hacer una mancha mucho más grande, con, este, el agua que llegas a quedar ahí, se empiezan a ver como un poquito como amarillos los bordes, así que te recomiendo hacer la limpieza, este, pues completa o de toda la zona para que no te queden este tipo de manchas. Como este es un sillón, este, de tonos oscuros, pues eso no se alcanza a notar. Y ya le acabé de tallar de toda esta parte de aquí, ahí arriba no lo voy a tallar, la verdad es que, pues eso no está como sucio, pero lo que sí está sucio es todo esto, y ahorita van a ver que tanta mugre va a estar saliendo de aquí. Muy bien, y ahora lo que voy a estar haciendo es que con agua, este, ya quité todo el jabón, esa agua limpia, y con un trapito blanco vamos a estar remojándolo, tallando, exprimiendo, y así sucesivamente hasta quitar toda la mugre. Y, miren, ahorita le di, me dio una pasada, ya quedó bastante sucio, vamos a hacer la prueba en este para que vean. Y miren, miren toda esta mugre. Creo que ahí se alcanza a ver. Ahí está toda la mugre, eso que solamente tallé súper poquito, ahorita vamos a empezar a tallar y a quitar toda esa mugre que está ahí, pero noten, y solamente le di una media tallada. Ahora sí que, ahora sí, esto es el trabajo difícil de limpiar los sillones, no tanto tallarlos con la esponja, sino empezarlos a limpiar, a quitarles todo el jabón y a su vez, pues, toda la mugre. Y lo primero que vamos a hacer, pues, es humedecer nuestro trapito, y yo les dije un trapo blanco, de preferencia, bueno, puedes usar el que tú quieras, pero de preferencia que sea blanco, porque si utilizas alguno otro que sea de color, nada más, este, checa que no se vaya a despintar, y termines, este, manchando más tu sillón, de preferencia blanco, porque sabemos que esos, pues, no sueltan tantos pigmentos. Ahí está ya saliendo lo verde, eso verde, pues, desde la, este, el pincel que se había tirado, que era color verde, ya está empezando también a salir todo el colorante. Y, pues, lo primero que voy a empezar a hacer es a quitar ese plumón, este, de color verde, a tallarlo, para que ese pigmento, les indico, no lo lleves hacia las otras áreas del sillón, como es un sillón oscuro, casi, pues, no vas a notar esas diferencias, pero en uno claro, supongo que sí las vas a notar, y a lo mejor vas a esparcir más la, la, este, la mancha, si es que no te enfocas en quitar primero esa gran mancha, sobre todo cuando son de colores, de pigmentos, así que, aquí lo que toca, pues, es empezar a tallar, a tallar todo tu sillón, hay que estar enjuagando el trapito constantemente, para que, pues, no se sature también de tanta mugre, y vuelva a dar lo mismo, que vuelvas a ensuciar tu sillón. Miren, ya vine a limpiar esto, y quiero que vean toda esa mugre que hay aquí, y el trapito también ya está súper, súper sucio, miren esto, cómo está de sucio, y la verdad es que apenas voy por la mitad del sillón, voy a enjuagarlo para limpiarlo, y tampoco estar limpiando sobre, o limpiando con agua sucia, y cambiarlo por una nueva. O sea, miren todo lo que está saliendo, y sale también medio verde, porque, pues, sí está quitando todo el plumón verde que estaba ahí pegado. Ahí está el trapo otra vez limpio, está medio manchado, pero, pues, es toda la mugre que está saliendo, pero sí le quité casi la mayoría, y vamos a ayunar de nuevo. Y mi ayudante ya está allá, este, la verdad es que ya son como las 12 del día, ya es hora de que se vaya a dormir, pero, este, como que ya le dio hambre, se volvió a subir, se fue a acabar su leche, y a acabar lo que sobró de su desayuno, así que, yo digo que nada, se acaba de desayunar, y ya lo mando a dormir, para, pues, ya apurarme más rápido. Ya me las di mi mano, si se nota ahí, de estar tallando. Y ya me acordé que he visto en algunos videos que utilizan una tapa, esta está bien sucia, porque la verdad es que el traste que era de esto ya, ya no, ya no está, entonces está bien sucia, yo no sé para qué la tengo, pero bueno, ahorita me va a servir, por algo la dejé ahí, porque por algo me va a servir, voy a utilizarla a esta con el trapo, para, este, ayudarme a tallar como un poquito más rápido, y ya no estarme lastimando, o si no, usen guantes para que no les pase lo que me pasó a mí. Y de hecho tengo dos pares de guantes nuevos ahí, pero la verdad es que, pues, no los usé, ¿verdad? Oigan, creo que fue más rápido, miren, creo que ahí se nota más la diferencia, y creo que fue más rápido hacer la limpieza así, creo que seguiré así. No, pues es mucho más rápido con esto, miren toda la mugre que está saliendo ahí, y así como dice la descripción de mi canal, aquí estamos aprendiendo a hacer amas de casa, a hacer mamás, y este es un nuevo tip que les voy a dar, utilicen una tapa para poder limpiar sus desillones, y para que sea mucho más rápido, esto sí funciona. Pero eso no le quita lo cansado que es, funciona, pero no le quita lo cansado que es estar tallando sillones. Vean esto, toda esa mugre que hay, y este sillón normalmente siempre se la pasa con funda, y aún así se ensucia, la verdad es que este color ayuda, no sé cómo será con colores súper claros, yo quiero un sillón claro, ya se me está quitando las ganas, creo que ya no. Vamos a cambiar el agua, y a lavar nuestro trapito. Y pues este sillón ya tenemos con él alrededor de 10 años, así que pues ya tiene también bastante tiempo, y pues utiliza todos los días. Tenemos 3 perros, un hijo de 2 años y medio, así que ya se imaginarán, este, pues por cuánto ha pasado, así que este, está pues bastante sucio, y yo normalmente lo estoy limpiando alrededor de cada 2 meses, y eso porque normalmente siempre, siempre se la pasa con funda, así que pues la que normalmente estoy lavando constantemente, pues es la funda, pero si el sillón estuviera sin funda, creo que mínimo una vez a la semana se tendría que estar lavando. Y listo, ya terminé de tallar, secreta entre nosotras, no tallé todo, me faltaron en algunas partes, sobre todo el respaldo, que yo digo, no está sucio, pero ya viendo toda la suciedad que salió, yo digo que sí está sucio, pero será en otra ocasión porque la verdad ya me duele mi brazo estar talle, talle, ya me cansé, ya, ya mi hijo ya está con cara de que ya se quiere ir a dormir, así que ya lo voy a subir a dormir, pero bueno, supongamos que sí lo limpiamos bien todo, 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 este, ya ahorita lo que voy a hacer, tengo este frasquito que es este agua con este suavizante, que ese lo utilizo para aromatizar aquí, este, la casa, se lo suelo echar a los textiles, en la cama, sobre todo porque he comprado aromatizantes caros, y la verdad no huele nada, entonces esto funciona mejor que esos aromatizantes, y es económico, porque es el mismo suavizante de ropa que utilizo, pues para la ropa, el que uso para todos los textiles, y huele súper rico, así que tú utiliza el, este, suavizante con el olor de tu preferencia, y va a quedar oliendo súper, súper rico, así que le voy a estar colocando aquí, y ya dejarlo, este, secando hasta más rato. Y pues ya de una vez voy a aprovechar para ponerme a cortar o a podar estas plantitas, que ya están, este, bastante creciditas. Listo, ya quedó ahí podada. Y ahora solo voy a estar limpiando las hojitas, esas que ya las mancharon las moscas. Y ahora como de antojo, y ahora como de antojo, que quiero unos burritos, así que estoy colocando aquí un poquito de, este, este, de puerco con cebolla, y sazonados con sal, y un poquito ahí de especias que tengo. Disculpen mi, este, mi estufa, pero es que sí está bastante sucia, este, se metió azúcar, y aparte, este, estuve friando unas, este, quesadillas. Entonces, pues, brinco también aceite. Ahorita que acabe le voy a dar una limpieza así como rapidita. Pero, pues, ya hasta que acabé de cocinar, porque estos nuevos chorritos se van a ensuciar, entonces no tiene mucho caso. Y les digo, estoy friando un poquito de bistecos de puerco, sazonados con cebollita, y vamos a estar haciendo unos burritos. Y voy a estarle poniendo un poquito de queso para que se derrita, ya está bien frita la carnita. Le voy a poner queso y lo voy a estar tapando para que, este, se gratine. Y voy a estar usando estas tortillotas, son de La Misión, que son para burritos. Y ahorita le voy a estar poniendo aquí carnita, tomate, cebolla, todos los ingredientes. Y también tengo una salsita ahí que me sobró que el domingo hicimos, este, bueno, hicimos, no. Hice, este, barbacoa de res en rojo. Y, pues, hice una salsita, así que, pues, esta también la voy a estar ocupando para comer. Y, una vez que ya le puse todos los vegetales que quería, puedes ponerle lo que a ti se te antoje. Pues, ya es hora de cerrar este burrito y es que se me pasó un poquito de tostado, pero quedó delicioso. Y, pues, voy a estar acompañando con un poco de ensalada. Así que estoy colocando un poco de lechuga, pimientos rojos, que son un poquito como dulces. Voy a colocar igual un poco de uva. Yo soy de esas que le gustan las cosas medio dulzonas. Así que, así, si a ti no te gusta ese tipo de cosas, pues, puedes omitirlas. Queso y aguacate. Y listo, pues, así quedó nuestro plato, el burrito y ensalada. Algo, este, pues, saludable, ligerito. Y voy a estar utilizando, ay, este, este aderezo de mostazo con miel. Este es como mi preferido, el que me gusta más, porque a mí me gustan como las cosas dulcecitas. ¿Tú de qué equipo eres? Del equipo de las cosas dulces o el que no soporta, este, el dulce en la comida salada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya son las 7 de la noche y el sillón ya casi se seca. Hay unas partes, sobre todo ahí, que está todavía un poquito, este, húmedo. Y ya también todos los cojines que estaban aquí. Y ya los subí a la parte de arriba. Yo digo que hasta mañana ya los voy a colocar. Pero, pues, ya quedó. Ya igual, ya barrí, ya estrapié, ya quedó limpio. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nos despedimos de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¿Qué haces? ¿Te vas a caer?